Shack Producing on the Beats Aunque no pueda tengo la curiosidad, curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y aunque en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no miel, del sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no miel, del sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tú eres mi bandolero, yo soy tu bandolero Aunque no pueda tengo la curiosidad, curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y ya que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no miel, del sabor la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no miel, del sabor la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no miel, del sabor la caramelo Te volví a probar, tú eres mi bandolero